Bueno jóvenes y jovencitas, muy buenos días. Bienvenidos a esta su clase de organización documental 1, cuyo objetivo es brindarles a ustedes unas herramientas y unos elementos que les permita a ustedes tener unas bases elementales para el manejo de la organización documental en su vida laboral, profesional. Que conozcan que en Colombia existe una ley que es la ley 594 de 2000, que como lo dice la diapositiva, es un conjunto de normas, un conjunto de condiciones, un conjunto de actividades que permiten una excelente organización documental. El éxito de la organización documental de las empresas. Inicialmente esta ley 594 de 2000 se hizo para las empresas públicas, pero en la actualidad la empresa privada se está metiendo mucho en el cuento, a tal punto que ya hay auditorías donde a las empresas les exigen el mínimo de la organización documental. Entonces vamos a mirar entonces qué es la organización documental. Está definido en la misma ley 594 de 2000, en su artículo tercero, dice que es el conjunto de actividades administrativas, técnicas y otras más, que permiten garantizar el excelente proceso de organización documental en toda la empresa. Es decir, la función de un archivista es hacer que su proceso de organización documental sea exitoso. ¿Y cómo lo logra? Lo logra a través de un excelente proceso de organización documental que está descrito en el artículo tercero, pues de la misma ley 594 de 2000. Esta ley lo que propende es arreglar estos fondos acumulados que hayan en ese tiempo. Observen ustedes que sin exagerarles a fecha de hoy todavía se encuentran empresas con fondos acumulados. Es decir, con este desorden, con este caos, con este tierrero, con esta mar de desorganización documental que requiere de profesionales en organización documental para que hagan que este proceso sea exitoso. Entonces vamos a mirar para qué sirve la organización documental. Es importante esto porque una ley debe cumplir un objetivo, ¿cierto? Entonces, comenzamos diciendo que la ley 594 de 2000 propende por aminorizar los costos. Una empresa a través del sistema de organización documental disminuye costos. ¿Por qué? Porque entonces se va a frenar en esa duplicidad de la información que se ve tanto. Cuando una empresa, vamos a hablar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya tiene toda la información mía, ¿para qué me la vuelve a pedir? ¿Para qué me la vuelve a pedir? Si ellos ya lo tienen allá. ¿Para qué tu CISBEN o para qué tu EPS te va a pedir fotocopias de las cédulas, si ellos se supone que ya las tienen, inclusive escaneadas? Entonces, esa duplicidad de la información genera costos, muchachos. Reducción de papel. Si ustedes vieran todo el papel mundial que se ha economizado el planeta a raíz de que salieron los correos electrónicos, las plataformas, el WhatsApp, aquí como el Q10 del American Business School, y otras plataformas virtuales, que hacen que usted mande el documento virtualmente. Y al enviar el documento virtualmente, se están ahorrando una hojita por cada documento que usted manda. Entonces, si usted se pone a mirar todos los documentos que usted ya ha mandado electrónicamente, que un profesor le ha mandado electrónicamente, que usted le ha mandado al profesor electrónicamente, si lo hablamos solamente de este salón, estamos hablando de resmas de papel que nos hemos ahorrado. Y así sucede con las empresas. Las empresas, en este momento, mientras yo estoy hablando, las empresas se encuentran inmersas en un envío y recibo de documentación constante, permanente. Bogotá, Medellín, Cali, Cali, Bucaramanga, Manizales, Medellín, Bogotá, todo el tiempo, internacionalmente. Entonces, eso hace que haya una reducción en el papel, cosa impresionante. ¿Cierto? Y por ende vienen los espacios. Los espacios. Usted se imagina, por ejemplo, un hospital que está manejando muchas historias clínicas, si no contara con la parte digital, estaría inundado, inundado, inundado de historias clínicas. Porque un hospital, hablemos del Santa Sofía, es un hospital que lleva muchos, muchos años captando clientes o pacientes. Entonces, esto hace que ese hospital se llene de mucha documentación. Y gracias a que ahora tenemos la información de manera digital, ya las historias clínicas se están digitalizando. Por eso es muy probable que usted vaya y pida una copia de la historia clínica y no duren más de dos días en dársela. Me imagino que les ha pasado eso. Muy bien. Sigamos entonces con la facilidad del manejo. Claro, muchachos. Es que anteriormente había que entrar a un archivo, había que entrar a una sección, un pasillo. Luego había que buscar una sección de cajas. Luego, entre la sección de cajas, buscar el cúmulo de las carpetas. Y dentro de las carpetas, buscar lo que estábamos necesitando. En cambio, acá con lo digital, usted con tan solo decir su cédula, la empresa, la institución o el Estado estará en capacidad de suministrar toda la información que pueda. Entonces, esto es una maravilla. La tecnología, como nos ha permitido reducir todos estos espacios físicos, ¿cierto? A que solamente sean oficinas como esta, como nuestra institución American Business School, que el archivo es como este salón. Porque ya no necesita más, gracias a la digitación y la sistematización digital de los documentos. La facilidad de los manejos. Claro que la facilidad de los manejos, porque el manejo de los documentos. Porque si vamos a mirar, usted llega aquí a nuestra institución, por ejemplo, y con su número de cédula, usted puede saber las asignaturas, usted puede saber los promedios, usted puede saber si habilita o pasa, usted puede saber si debe o no debe. Usted se lo encuentra a un policía de tránsito en un puesto de control y él tiene algo así como un celular o tablets y él solamente le pide su documento de identidad. Lo mete al sistema y al sistema le arroja cosas como esa. Luz Estela Moncada López Salazar no le figuran antecedentes penales ni de policía o no registra antecedentes penales ni de policía. Entonces, él coge su cédula, se la entrega y le da las gracias. Por eso usted dice, aquí, ¿para qué me pararon? Claro, era para mirar si tenía antecedentes o no tenía antecedentes. Y esto hace parte de la facilidad del manejo de los documentos que estamos hablando. Por ende, se sobreviene un buen servicio porque en épocas pasadas, 15 años atrás, usted iba a una notaría por un registro civil y la notaría lo ponía a esperar dos y tres días porque ellos tenían que ir al archivo a buscar entre todos esos libros y cuando lo encontraban, le sacaban fotocopia. Luego lo autenticaba el notario y entonces ya tenía que venir usted por el documento. Entonces, esto ha mejorado porque como es digital, usted solamente tiene que dar o su nombre completo o su documento de identidad o su fecha exacta de nacimiento. Y con uno de esos tres datos te encuentran en el sistema y este personaje imprime el documento y te dice, siéntate allá que ya te llamamos. Le cobra 15, ¿cuánto vale un registro civil? 7.500 a fecha de hoy. Y te lo entrega en, estamos hablando sin exagerar, por ahí de unos 12 minutos. mayor transparencia y gracias a Dios esta parte esta parte de la organización documental pues vino consigo que es la transparencia, o sea la honestidad, o sea lo que llamamos nosotros la disminución en la corrupción. Porque hablemos de los colegios, por ejemplo, un colegio en la vieja data tenía la oportunidad un secretario de, un secretario de coger y hacer un documento y meterlo a la carpeta de los que se habían graduado hace 8 o 9 años y venderle a usted un certificado a plata de ese tiempo por ahí en 800 mil pesos de que usted era bachiller. En cambio hoy en día está muy difícil porque como todo se va sistematizando en tiempo real, ¿cierto? Y eso va generando un orden consecutivo de día, mes, año, horas, minutos y segundos, ¿se recuerdan a eso que hemos hablado? ¿Cierto? Entonces es muy difícil engañar al sistema porque es que hay plataformas que le permiten a usted alimentar la plataforma pero no quitar la información y cambiarla, solamente alimentarla. Entonces, si yo meto una información hoy de que tengo 15 graduandos en el programa de investigación judicial ya para mañana me va a tocar consultarlo con el director, con el coordinador académico, con el jefe de calidad para poder hacer modificaciones. Miren todas las personas que me toca llamar para poder hacerle modificaciones al sistema. Entonces, eso es transparencia. Otra cosa que se estaba presentando en la calle eran los partes. Los partes pues eran a mano, ¿cierto? En una libretica. Entonces, ¿qué hacía el guarda en ese tiempo? Rasgaba y recibía por debajo los 500, los 400, los 200 mil pesos. Eso no es un secreto para nadie. Pero, ¿qué pasa ahora? Una vez el guarda sistematiza la información ya no tiene vuelta atrás. Y yo sé que más de uno de ustedes se ha encontrado con el cuento que es que no. Ya lo metieron al sistema. Ya no se puede hacer nada. Y esa es la moda. Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera transparencia. Y a la vez mejora la productividad de la empresa. Porque la empresa casi que en tiempo real sabe qué tiene, sabe qué debe y sabe qué recibe. Gracias a su organización documental. Es que la organización documental de una empresa es la carta de navegación del funcionamiento de la misma. Entonces, miren ustedes lo importante que es pues ¿para qué sirve esta organización documental a nivel nacional? Estamos hablando de Colombia porque nuestro sistema la ley 594-2000 está hecho para Colombia. Entonces, antes de iniciar con el origen y la historia de la archivística en el mundo quiero decirles que este tema es tomado del Archivo General de la Nación con sede en Bogotá y que es la institución que se encarga de regular el sistema archivístico en Colombia. Entonces, la fuente utilizada es el Archivo General de la Nación. Desde las más antiguas épocas que se conocen el hombre siempre ha intentado escribir, mover las manos a hacer gráficos, ¿cierto? a hacer figuras, expresarse de una manera escrita, ¿cierto? Y por eso en ese tiempo se encontraban lo que eran esas piedras talladas, ¿cierto? o en rocas de esas que era un barro sólido se encontraban figuras, se encontraban muchos escritos que permitían a los expertos en el ramo, a los expertos en la materia les permitía deducir que se estaba hablando de la historia de algo o de alguien. Y las primeras personas que se conocieron en el mundo que empezaron a transmitir esos conocimientos se conocieron como escribas o escribanos, que fueron esos primeros seres que casi que intuitivamente, casi que de una manera empírica, porque fue así, ellos empezaron a hacer escritos. Los reyes, los faraones, los emperadores y los sares, ellos pensaban o las personas de ese tiempo pensaban que ellos eran enviados de Dios y entonces que como eran enviados de Dios ellos eran inmortales. Pero ellos en su corazón y en su cerca les mordían una uña y cuando se sacaban sangrecita por acá de los cueros ellos sabían que no eran tan inmortales. Ellos de no, yo si me muero, claro que yo me muero. Entonces, ¿cómo hago para trascender de generación en generación? Pues el truco era a través de sus historias, de que alguien escribiera sus historias para que las generaciones posteriores las encontraran y las supieran, ¿cierto? Entonces, estos reyes, faraones, emperadores y sares se albergaron, acogieron, trajeron a su seno a los escribas y a los escribanos. Hágame un favor, hermano, escríbame historia, todo, todo lo escribe, por favor, todo. Ah, que sé dibujar, entonces hágalo con dibujos. Y aquí él decía, yo sé hacer obras, entonces hágame pirámides, yo sé hacer tallar en piedra, entonces hágame esfinge. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Esa era la forma como ellos se inmortalizaron. Y entonces estos reyes, faraones, emperadores, y sares, podríamos tener, por ejemplo, a Menes, a Azores, a Keots, son algunos pues muy conocidos, ¿cierto? A Tutankamón, son faraones muy conocidos, a Ceti, a Nefertiti, a Cleopatra, a Nerón, a Salomón, ¿cierto? Ustedes han escuchado hablar de esos personajes y muchos más a través de la historia. Ellos, por ejemplo, se inmortalizaron a través de los escritos que hicieron los escribas y los escriban. Por eso conocemos de sus historias, por eso conocemos de sus hazañas. Muy bien, sabiendo así que los reyes, faraones, emperadores y sares fueron las personas que le decían a los escribientes y a los escribanos, escriba mi historia para ello trascender a lo largo de la humanidad. Entonces, vamos a mirar un poco algunos países que se encargaron de ser los primeros o los precursores de esta organización documental y se conocen históricamente Mesopotamia, Egipto, la China y Roma. Fueron los países más trascendentales que se encargaron de que esta organización documental pues se diera, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se sabe? Porque se han encontrado restos arqueológicos escritos, tallados en piedra, esfinges y otras pruebas más de que esto es así como pues lo venimos narrando de acuerdo a las indagaciones y averiguaciones hechas por el Archivo General de la Nación que es la que nos suministra esa información del origen de la archivística en el mundo. Muy bien, entonces, Atenas, como lo dice la diapositiva, 30 siglos atrás, ¿cierto? 30 siglos atrás, ellos ya venían manejando un proceso de organización documental. Es claro que sepan que no es que esté hablando del invento de la escritura y el invento de la tinta, no, estoy hablando de la organización documental, ¿cierto? Cómo ellos generan unas instalaciones nombran una persona que es el líder del proceso y nombran unos escribas o unos escribanos que se encargan pues del almacenamiento, ordenamiento de la información, ¿cierto? Entonces, en esa época había un magistrado porque había carencia del rey, el rey lo mataron en una guerra y entonces nombraron un magistrado civil, civil, al que llamaron Arcon, y este magistrado civil llamado Arcon, que como lo dice la diapositiva en español significa Arconde, lo podemos llamar Arcon o Arconde, fue la primera persona que dijo, mire, voy a hacer un espacio físico para guardar los archivos y a ese espacio físico lo vamos a llamar Arquerión, o sea, el archivo o el Arquerión, ¿cierto? Entonces, por eso el archivo, las instalaciones físicas se llaman Arquerión o Archivo y los documentos también se llaman Archivos o Arquerias. Ahora, nos venimos ya más adelante y vamos a hablar de estos tres personajes, Samuel Mugger, Joan Adrián Feicher y Robert Fruin. Estos tres personajes hacia los años de 1935, hacia los años de 1935, ellos crean un manual de organización y descripción de archivos de los holandeses. Este documento, así como está el manual de organización y descripción de los archivos de los holandeses, lo encuentran en Google y la historia de estos tres personajes. ¿Qué hacen ellos? Ellos sencillamente son las primeras personas que generan un documento donde está trazado el procedimiento, el proceso de la organización documental. es decir, estamos hablando de los años 1935, ¿cierto? Más o menos esa fecha. Estamos hablando que de esa época al año 2000 que salió la ley general de archivo en Colombia, ellos fueron los precursores o las primeras personas que crearon un manual de cómo debía organizarse o realizarse una organización documental y a través de esa obra magnífica de estos personajes pues los países se fueron inspirando y fueron sacando conocimientos y fueron sacando experiencias de este manual y lo fueron adaptando a sus diferentes países. Colombia no es ajeno a ello. Colombia también mucha parte de su organización documental que está realizando hoy es una fiel copia de este manual de organización y descripción de archivo de los holandeses. Vengámonos a épocas más recientes vengámonos al año de 1942 donde se realiza un congreso histórico internacional en La Habana Cuba como lo manifiesta la diapositiva ahí se reúnen varios países estamos hablando de 1942 y en esos países que asisten allá lo primero que les dicen es mire cada país debe tener una organización documental cada país debe ser responsable de sus procesos archivísticos y el país debe tener sus archivos para poder tener memoria y para poder demostrar su soberanía pues en 1942 Colombia pues no participó mucho de este cuento es decir a 1942 no teníamos muchos resultados interiormente pues de un proceso archivístico serio como debe ser y más si es liderado por el gobierno entonces nos vamos a la época de 1980 en la época de 1980 ya se vuelven a reunir los países latinoamericanos y ellos proponen que se haga un sistema nacional de archivo es decir ellos proponen que por ejemplo Colombia tenga una unificación de sus archivos cosa que si Estados Unidos le preguntaba a Colombia de una información Bogotá la pudiera dar sin tener que decir yo no sé eso es allá en Caldas habría que preguntarle a Caldas porque eso era lo que estaba pasando anteriormente en el ejemplo de Colombia Colombia le preguntaban internacionalmente por cosas y Colombia el presidente volteaba y miraba a sus ministros sus ministros volteaban y miraban a los senadores los senadores volteaban y miraban el congreso y se tiraban la pelota porque nadie podía dar razón de ciertos documentos o de ciertas actuaciones y eso demoraban meses esos pleitos hasta que alguien llegaba a alguna idea entonces en ese 1980 vuelven a reunirse en los países y dicen muchachos ustedes tienen que hacer una unificación del archivo a nivel nacional cierto un sistema nacional de archivo cosa que se le pregunte al presidente por Manizales y el presidente sepa de Manizales pues es una forma jocosa de decirles el presidente obviamente le va a preguntar a sus asesores cierto a su gente pero la idea es que en Bogotá sepan de Manizales en Bogotá sepan de Caucasia en Bogotá sepan de Bichá Biterbo Baupés y todo eso eso es lo que les quiero decir por eso el sistema nacional de unificación de la información permite eso cierto y aún en 1980 todavía esto no estaba bien bien definido todavía no estaba bien definido el gobierno nacional se dedica a sacar a sacar unos decreticos a sacar unas leyes frías vacías a sacar unas ordenanzas que nadie nadie las copiaba muchachos los archivos hasta este momento que yo le estoy hablando todos eran un caos a mi una persona cualquier persona no me puede venir a decir que en los años 1980 tenían una maravilla de archivos no eso no es cierto era un caos era un tierra era un desorden porque no estábamos copiando lo que se decían en esas reuniones internacionales pero que pasa ya viene entonces nuevos gobiernos nuevas políticas ya se están viendo que por culpa de los falsos positivos el gobierno está perdiendo muchas demandas ya se está viendo que se toman el palacio nacional y todas las demandas las pierde el estado ya se está viendo malos procedimientos administrativos por parte de la administración pública y el estado no tiene como comprobar o como defender sus tesis y todas esas demandas las pierde en el estado por este tiempo de los 80 al año 2000 casi todas las demandas que le pusieron las personas los particulares las empresas y las poblaciones casi todas esas demandas las perdieron porque no tenía sustento documental para apoyar sus respuestas entonces uno iba a un batallón llegaba y le oficiaba al coronel le oficiaba señor tenerte coronel Luis Albeiro Andoño Ramírez por mí el pretende me permito solicitarle inquietariamente su valiosa colaboración se digne brindarme copia o fotocopia del procedimiento hecho por la contraguerrilla Granizo 5 en Aguadas Caldas el día 5 10 2000 y ellos se esperaban 25 días 30 días cierto a los 25 30 días respondían señor Luis Albeiro Andoño Ramírez referencia o respuesta a su solicitud de fecha tal una vez analizadas nuestras bases de datos físicas y electrónicas que reposan en nuestra institución pudimos establecer que el documento solicitado por usted no existe en nuestra institución esas eran las respuestas de todas las instituciones y era porque no había una ley seria una ley que tuviera un doliente una ley que el incumplimiento de ella diera sanciones sanciones de todo tipo y entonces el gobierno nacional se inventa se crea esta magnífica ley que es la 594 de 2000 porque estoy parado aquí si les estoy hablando de la ley 594 de 2000 y en pantalla sale la ley 1409 porque es que eso tiene una explicación el gobierno crea la ley 594 de 2000 y resulta que las personas que manejaban el archivo en esos días eran las personas castigadas de las empresas eran las personas enfermas eran las personas que el jefe le caía mal y le decía usted váyase para el archivo o eran los perezosos de oficinas que no querían hacer todos esos trámites de oficina y querían relajarse y pedían irse para el archivo en conclusión el archivo si tú decías en esa empresa que tú eras del archivo ya la gente decía este lo tienen en la mira para echarla o ese está aburrido en la empresa y quiere que lo echen o está muy enfermo ya no sirve para nada y por eso lo tienen en el archivo entonces el gobierno nacional al ver que saca la ley 594 de 2000 y que esa ley no le da frutos no le da resultados no cumple con las expectativas que quiere el gobierno nacional pues entonces 10 años después se inventa la ley 1409 2000 o sea primero crea la ley de archivo y después 10 años más adelante se crea la ley 1409 2000 que es la ley del archivista entonces el gobierno dice bueno pues si todo el mundo no se quiere ir a trabajar a los archivos y no le están metiendo la ficha a esto y no están aplicando a la ley entonces inventémonos una ley donde digamos que el que se mete a un archivo es un profesional es un chacho es una persona que tiene todos los conocimientos y todo ese realce que se merece una profesión arte o oficio para estar allá los primeros desde el 2010 no se creyeron en el cuento los primeros no se creyeron en ese cuento los que estudiaron en el 2010 eran esos ratones de bibliotecas llamémoslos jocosamente vulgarmente son unas personas apasionadas de las bibliotecas y apasionados de los archivos ellos fueron los que estudiaron eso cuando salen estos personajes empiezan a nombrarlos y ellos comienzan a generar una autoridad en su oficina de archivo comienzan a generar una autoridad y esa autoridad que fueron generando empezó a generar respeto empezó a generar estatus y empezó a generar credibilidad en el proceso archivístico entonces ya hoy en día a fecha de hoy tenemos que las personas que son profesionales en archivística son personas altamente calificadas para esta profesión para este arte o este oficio se los digo así porque usted puede estudiar un programa técnico un programa tecnológico o un programa universitario para ejercer esta profesión ¿cierto? entonces para resumir esta historia vamos a hablar de unas conclusiones y de esas conclusiones es el archivo es el mejor soporte y apoyo de la historia de un país se dice que la idea es que las historias de un país no se vuelvan a repetir entonces tuvimos la época de Pablo Escobar la idea es que Colombia no vuelva a permitir que el narcotráfico se vuelva a empoderar del país porque es que nosotros tuvimos a un pelo así chiquito de que nuestro país quedara en manos del narcotráfico si un político me escucha diciendo esto o un militar me escucha diciendo esto me dice que no ¿cierto? no, eso no es así usted está exagerando no, no, sí cuando yo mismo pongo las condiciones para crear mi propia cárcel y no solamente pongo las condiciones sino que doy la plata y no solamente doy la plata sino que nombro mis propios guardianes y hago mi propio reglamento ¿eso qué es? eso es dominio del país se busca no repetir las acciones eso es lo que busca un buen sistema de organización documental en todas las instituciones empresas y entidades se busca que no se repita la historia y por último cerrando estas conclusiones es que sin un archivo documental pues las las empresas no tienen historial usted se imagina identidad identidad usted se imagina el American Business School de la ciudad de Manizales Caldas, Colombia que no demuestre con hechos con documentos su primera resolución de aprobación hace 40 años nosotros la tenemos por cierto la tenemos muy bien guardadita y muy bien conservada tenemos estudios de suelo de hace más de 40 años de estas mismas instalaciones entonces son unos elementos materiales probatorios y evidencias físicas que nos permiten demostrar que tenemos 40 años en el mercado de existencia y que no hemos repetido historias gracias a todo este proceso no hemos repetido historias o sea siempre vamos un paso adelante siempre vamos superándonos siempre vamos a la tendencia a la mejoría nos vamos a quedar en esta diapositiva y decimos que en Colombia la institución autorizada por el gobierno nacional como lo dice la diapositiva para custodiar conservar recuperar difundir dirigir y regular el patrimonio documental es el archivo general de la nación que está ubicado en Bogotá como lo muestra la diapositiva ahí en sus fotografías que son unas bellas instalaciones construidas por el ingeniero Rogelio Salmonera una persona que ganó unos importantes premios por sus trabajos arquitectónicos y fue esa persona que fabricó esta hermosura este monumento nacional que son las instalaciones del archivo general de la nación esa es la entidad en Colombia que se encarga de todo este proceso que les acabo de mencionar y son las instituciones públicas las que le deben rendir cuentas directas del funcionamiento de los procesos archivísticos que llevan en sus diferentes instituciones pasemos a mirar entonces el concepto de archivo en el concepto de archivo tenemos que es el conjunto hay dos definiciones que quiero que por favor las tengan muy claras con respecto al término de archivo el primer concepto es el conjunto de documentos producidos por una persona natural jurídica o por una empresa o por una institución ¿cierto? eso es en sí lo que es un archivo un conjunto de documentos pero también tenemos el otro concepto de archivo como instalaciones físicas entonces yo le digo a Lorena le digo Lorena vaya al archivo y me trae la cocedora a Lorena la estoy mandando a las instalaciones físicas a que vaya y me traiga la cocedora ¿cierto? pero yo le digo a Camilo Camilo me regala una copiecita de ese archivo de música y ya le estoy hablando de un conjunto de información ¿cierto? a mí lo regalame los apuntes que hicieron en estos días de la clase le estoy pidiendo que me regale un conjunto de documentos que él tiene pues ahí los tendrá argollados en un cuaderno o en varios cuadernos ¿cierto? dependiendo de las asignaturas que esté manejando pero es más o menos así la idea entonces archivo tenemos dos conceptos el concepto de archivo como conjunto de documentos y archivo como instalaciones físicas de una institución donde se guardan los documentos ¿estamos? ok me encanta que que vayamos conectados muy bien entonces ¿qué archivo es este? pues un archivo físico ¿cierto? las instalaciones ¿y qué hay dentro de esas instalaciones? pues hay conjuntos de archivos ¿dónde están? dentro de cajas y carpetas ahí tendremos los dos conceptos de archivo como instalaciones y como conjunto de documentos vamos a mirar qué es un archivista dice la ley 1409 de 2010 que archivista es un profesional con título legítimamente reconocido es un profesional en este cuento ¿en qué? en las ciencias de la información en la gestión documental en la asistencia y organización de archivos ahí tenemos a lo que es un archivista ¿cierto? y esas tres personas el que estudió la ciencia de la información el que estudió la gestión documental o el que estudió la asistencia y organización de archivos esos tres profesionales tienen una sagrada misión y la misión que tienen estos tres profesionales llámese universitario tecnólogo o técnico es garantizar el éxito de la organización documental de su empresa en la que está trabajando entonces viene una auditoría y el resultado de esa auditoría es que excelente felicitamos a la institución American Business School por su excelente proceso de organización documental esa es la función que tiene esa persona encargada de archivo y esa es la función de un archivista y dentro de esas funciones vienen unos requerimientos de tipo técnico me retracto vienen unos requerimientos de tipo ético y del conocimiento ético porque esta persona archivista deberá ser fiel a su institución deberá conservar la documentación como lo más sagrado de la institución deberá tener reserva del sumario deberá tener reserva del sumario y lo más importante deberá mantener actualizado en la información e informado e informando de las novedades a sus jefes superiores un archivista debe estarle informando al director al coordinador académico al jefe de calidad todo lo que se le vaya presentando como anomalías o éxitos dentro de su proceso archivístico eso es una obligación que tiene mantener en constante contacto entonces vámonos a mirar el concepto que es archivar entonces decimos que archivar pues es la acción de almacenar los documentos físicos o electrónicos de manera ordenada y sistemática y estas dos palabras tienen mucho sentido un almacenamiento ordenado pues tiene que ver con que primero fue lunes que martes y luego sigue el miércoles y luego el jueves cierto que primero está el uno que el dos y luego sigue el tres y el cuatro que primero es A y luego B C y D a eso se refiere ese orden esa forma ordenada cierto y viene la forma sistematizada y ese sistema es el que permite establecer que técnica o que mecanismo usó ese archivista para tener esa información entonces él dirá no la tengo en una pieza llamada archivo en unos estantes metálicos anticorrosivos de color gris claro en unas cajas de cartón antihongos donde caben 12 carpetas cada carpeta con de a 200 folios y las carpetas son cuatro aletas a eso me refiero de la forma sistemática porque viene la parte sistematizada que ya es la digital donde ya se digita la información y se mete al sistema entonces eso es archivar es la acción de almacenar los documentos físicos y electrónicos de manera ordenada y sistemática para garantizar un excelente proceso archivístico obviamente entonces vamos para el concepto de conservación de los documentos y aquí decimos que es el conjunto de medidas preventivas y correctivas y esas dos palabras están subrayadas en la diapositiva porque es que mis queridos estudiantes estas dos estos dos indicadores estas dos palabras son las que permiten el éxito en la conservación documental entonces la manera preventiva pues muy sencillo que en la oficina de archivo no se consuman alimentos que en la oficina de archivo no entre luz directa del sol que la iluminación que se está utilizando en la oficina de archivo no sea una luz muy fuerte sino que sea una luz tenue demasiadamente tenue ¿cierto? que no haya humedad que si la señora que va a venir a hacer aseo no utilice ni límpido ni ajax ni combinación de soda cáustica con alcohol y no sé qué para sacarle la mancha al estante no, nada de esas cosas la idea mis queridos investigadores judiciales en la parte preventiva es que la persona que vaya a hacer aseo a una dependencia de archivo solamente se lleve su trapeadora balde con solo agua y trapito nada ojalá es que no no se necesita más dígame por favor qué piso va a estar chorreado en una oficina de archivo si se supone que no consumimos alimentos si se supone que no tenemos gatos perros si se supone que no calentamos tinto en la esquina entonces en vista de eso pues no podemos tener baldosas chorreadas van a permanecer limpias por eso la idea es nada de detergentes y nada de químicos y nada de estos productos que pues van a terminar a la larga alterando los documentos eso pues en la parte preventiva cuidar los documentos es la parte preventiva ahora vamos a mirar la parte correctiva la parte correctiva tiene que ver con la reconstrucción de los documentos ya dañados aquí en Manizales no tenemos eso aquí en Manizales no hacemos reconstrucción de documentos conozco dos ciudades que hacen reconstrucción de documentos que son Bogotá y Medellín tienen tecnologías de avanzada Bogotá las que tienen las tecnologías de avanzada tiene lo último en Guaracha lo último en tecnología y tiene personas capacitadas que han ido al exterior a realizar reconstrucción de documentos eso es un arte eso es muy bonito y muy demorado una persona esa se puede demorar toda una semana reconstruyendo una hojita es un trabajo muy desagradecido no se ve porque cuando usted le muestra un documento allá en Bogotá que usted va al archivo este documento data de los años 1600 no sé qué cuando sucedió tal y tal cosa fue reconstruido mediante el proceso químico y fue llevado a España y vuelto a traer y usted le cuenta todo eso y usted en su imaginación dice pero eso que le hicieron yo no le veo nada claro uno inocente e ignorante de estos procesos tan sagrados como son los procesos de la reconstrucción del documento en Bogotá solamente hay cinco personas tituladas certificadas para reconstrucción de documentos no hay más y ellos viajan a todo el país donde los necesiten van reconstruyendo un documento a Cali y se vuelven para Bogotá Manizales necesita la reconstrucción de un documento se vienen para Manizales reconstruyendo el documento y se vuelven para Bogotá porque además es una profesión muy cara y es única usted se imagina una universidad sacando un reconstructor de documentos a donde le dan a dar empleo si lo que vale una profesión es mucha plata la idea es que nosotros tengamos a nivel nacional muchos reconstructores de documentos para reconstruir historia que nos hace falta tenemos por allá todavía con moho hongo humedad pero no no hay el recurso porque son demasiadamente caros estos procedimientos muy caros entonces por lo pronto nos quedamos con esos personajes que hay en Bogotá con la tecnología que tienen y que si los necesitamos pues los mandamos a llamar ellos vienen hacen su trabajo y se vuelven para Bogotá ¿estamos? muy bien vamos a hablar del sistema nacional de archivos que es el conjunto de instituciones archivísticas es decir aquí se juntan instituciones para compartir una información entonces instituciones que se juntan entonces vamos a hablar por ejemplo que se juntan las alcaldías que se juntan las gobernaciones que se juntan todas las secretarías de tránsito entonces imagínense si las secretarías de tránsito a pesar de que son municipales y como islas aparte a pesar de eso ellas no se comunicaran entre sí no tuvieran un sistema nacional de archivo y de información andábamos perdidos andábamos totalmente perdidos ¿cierto? y entonces el sistema nacional de archivos y de información la mamá de ellas es la registraduría nacional del estado civil ella tiene que tener unificada toda la información a nivel nacional departamental municipal y de los corregimientos entonces eso es como un poco lo que quiere decir el sistema nacional de archivos en Colombia y hablamos de la categorización de estos archivos entonces la categorización de estos archivos pues como lo dice el artículo 7 de la ley 594 de 2000 pues tenemos documentos que son del resorte a nivel nacional departamental municipal distrital pero de corregimientos ¿cierto? y esto es bueno esto es bueno porque anteriormente uno iba por un documento iba uno por un documento a la gobernación de Caldas y ellos se tiraban el balón no, esto no nosotros no tenemos aquí eso no nos corresponde no sabemos pero es que usted me puede orientar pues no, no lamentablemente no el que sigue porque había mucha gente en la fila ¿cierto? el que sigue por favor el que sigue en cambio gracias a esta categorización de los documentos nosotros sabemos que hay documentos del resorte nacional del resorte departamental del resorte municipal y del resorte de los corregimientos entonces vamos a hablar entonces de la cédula de ciudadanía empecemos desde arriba hacia abajo la cédula de ciudadanía es un archivo que tiene el orden nacional es decir su cédula es tan válida aquí en Manizales, Caldas, Colombia como lo debe ser en la Guainía Baupés Bichada nos vamos a Guajira nos vamos aquí abajo por Caucasia nos tiramos para este lado para los Santanderes nos tiramos para el Amazonas la cédula de ciudadanía suya es a nivel nacional ese es dentro de la categorización de los documentos ¿cierto? vamos a hablar de los documentos de orden departamental entonces usted va a transportar un ganado usted va a transportar un ganado y al transportar ese ganado usted necesitará unos permisos del ICA que le permitan salir de Manizales Aguadas o de Aguadas a la Dorada entre el departamento necesita movilizarse y ese permiso cumple del orden departamental de manera que si usted se va para Cundinamarca con ese ganado perdió ¿me estoy haciendo entender? lo va a coger la policía y lo va a volver ropa de trabajo no le quiero decir qué le va a pasar ¿por qué? porque usted está violando unas normas que usted las debe ya saber pues el camionero ¿cierto? la persona que está en el transporte el ganado o esos elementos del agro pues que él sabe que eso lo puede transportar pero a nivel departamental vámonos con lo municipal vámonos con lo municipal y entonces la alcaldía de Manizales le dio permiso a a Jimena para que pusiera en las ferias de Manizales un puesto de venta de manzanilla entonces según esa categorización que tenemos ahí ese permiso le sirve acá para Manizales pero si usted se va para la Dorada con ese permiso allá no le va a valer y mucho menos si se va para Bogotá ¿cierto? porque ese documento tiene un resorte o una categorización que es del orden municipal me estoy haciendo entender hasta ahí un poco de esa categorización y vamos a terminar pues con lo que dicen ahí que son los distritos pero no, hablemos de los corregimientos que es lo que más conocemos corregimientos corregimientos dícese de un un pedazo de terreno habitado por una cantidad de habitantes determinada mínima que por su cantidad de habitantes y por su carencia de industria y producción no tiene alcalde no tiene concejales sino que tiene una figura que se llama el corregidor ejemplos Bolivia Arauca el municipio de Arauca aquí el corregimiento de Arauca entonces en esos dos corregimientos pues está el corregidor ¿y qué hace el corregidor? el corregidor hace por ejemplo solucionar muchas acciones de tutela eso es lo que hace un corregidor solucionar escuchar quejas y reclamos y brindarle soluciones a la comunidad a través de acciones de tutela por ejemplo ¿me estoy haciendo entender hasta ahí? entonces eso es como la categorización a nivel nacional a nivel departamental y municipal de los de de los archivos así las cosas miremos entonces qué es un documento vamos a mirar qué es un documento y dice la diapositiva de la presentación que un documento es todo lo que porte registre o fije todo tipo de información pues nosotros para efectos de la organización documental pues vamos a hablar de documentos ¿cierto? entonces uno se imagina las benditas hojas tamaño carta o tamaño oficio eso es lo que uno se imagina pero en realidad este concepto de documento prácticamente mis queridos investigadores judiciales se está refiriendo a todo ¿por qué? porque mire usted que un un disco DVD porta información la registra porque él se puede grabar y algunos se pueden regrabar unos discos se pueden regrabar y fija porque él permite que usted no solamente le meta textos de Word y cuadros de Excel sino que también permite que usted le meta fotografías y videos ¿me estoy haciendo entender? de manera que un disco CD clasifica dentro de un documento pero aquí voy con este discurso voy que para efectos de la organización documental que es lo que estamos estudiando pues nos vamos a fijar mucho en los documentos que son todas a mano de papeles ¿cierto? y fotografías ¿cierto? y los discos y videos que vienen también en cintas o vienen también pues en en memorias ¿si? entonces para que tengamos eso muy presente como ven los dibujitos de la diapositiva pues para que tengamos muy presente a qué nos estamos refiriendo con un documento pero por lo general a uno le dicen de un documento y uno mismo se imagina una factura se imagina un diploma se imagina un recibo se imagina una constancia se imagina una fórmula médica que es lo más usual en el término de documento ¿cierto? pero no debemos olvidar para nada que documento es todo lo que porte, registre o fije todo tipo de información decimos que la diferenciación entre los documentos es por su contenido y por su origen que por su contenido son los documentos históricos contables administrativos mercantiles y notariales ¿cierto? y por su origen los documentos son públicos y privados instituciones públicas el ejército la policía la armada nacional la gobernación de Calda la alcaldía de Manizales ¿cierto? instituciones privadas BBVA Agafano Terpel Manilín Colgaz Dulces Margarita Panadería Nostradamus Muy bien muchachos hablemos de los tipos de papel ¿cierto? habíamos dicho en clase que existen diversos tipos de papel si yo extraigo aquí la lista los vuelvo locos y si estudiamos estudiando una carrera universitaria en organización documental y archivística entonces traeríamos esa lista como de unos 35 tipos de papel que hay a nivel mundial pero yo me voy a quedar con los cuatro tipos de papel más importantes que son el papá y la mamá del resto de los papeles ¿cierto? y estos son el papiro ¿cierto? que son hechos de plantas una planta de papiro cuyo procedimiento pues entonces vamos a mirar más adelante o en otras clases el pergamino que está realizado o fabricado con pieles y animales preferiblemente animales tiernos ¿cierto? ¿cómo me decían? un ternero eso un ternero por ejemplo la idea es que sean animales muy tiernos un ovejo una cabra que son pieles más tiernas la de la misma vaca que es huerza ¿cierto? entonces la idea era que esas pieles con pedernal que son unas piedras con mucho filo podían tallarlas y rasparlas y rasparlas casi hasta que quedaran transparentes casi hasta que quedaran transparentes entonces estos pergaminos salían de las pieles de los animales tenemos el papel tradicional que es ese que ustedes tienen ahí en sus cuadernos que es el que tenemos en la hoja de bloc en la resma de papel quizá en el periódico y se llama el papel de celulosa que sale de los árboles y por eso en estos momentos a nivel mundial tenemos muchas 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 campañas que propenden por la conservación de la tala de los árboles es decir no a la tala de los árboles que se generen otro tipo de alternativas de papel y por eso sale el papel ecológico ¿cierto? dentro del papel ecológico tenemos el de bagazo de caña de azúcar y el de arroz que son pues los que están mandando los pilares en estos momentos en fabricación de papel y que algunas empresas como por ejemplo Efi Gas y otra empresa ya están empezando a utilizar ese papel el papel ecológico pues como una forma de contribución al medio ambiente aquí ya les había mostrado los videos ¿cierto? dijimos que todo el procedimiento aquí también bueno aquí también estuvimos hablando del de la celulosa que es el que se hace con los árboles ¿cierto? muy bien y pasamos al papel químico dijimos que es un papel el papel químico es un papel que se está utilizando mucho actualmente en Colombia y el mundo es el que sale en todos los tíkers de las tiendas y supermercados inclusive en los partes o comparendos de tránsito ya usted le dan un tíker ¿cierto? ¿cuál es el problema de este papel químico? que él se biodegrada muy rápido usted tiene un tíker de estos y en 20 días va a revisarlo y ya más del 80% está borrado y en dos meses ya no hay nada porque el tíker biodegrada él mismo por sus mismos componentes químicos ¿cierto? entonces ¿cuál es la idea con este papel? sacarle fotocopia claro no a todos tú vas a comprar una crema dental colgate a un supermercado pues ¿qué vais a ir a sacarle fotocopia a eso? no tú le sacas fotocopia a una carta de garantía que te acaban de dar ¿cierto? una compra de un televisor smartphone qué sé yo dos millones y o la de mil pesos entonces tú tienes que guardar ese tíker y para que no se te biodegrade con el tiempo pues le sacas fotocopia esa es como la moraleja o esa es como la enseñanza que quiero decirles con esto todo papel químico importante hay que sacarle fotocopia nos vamos al uso de las tintas pues del uso de las tintas hablamos que la habían inventado los chinos dos mil quinientos años antes de cristo y de las tintas hablamos de los componentes que esto sí es muy importante los componentes de las tintas muy bien entonces decíamos que dentro de los componentes que tienen las tintas están los barnices los pigmentos los aditivos y estos pigmentos como su nombre dice pigmentos pues permiten definir una coloración hoy en día en los lapiceros tenemos una alta gama de colores en ellos en los productos no era como nuestros tiempos que nosotros teníamos no más el lapicero negro el lapicero azul y el lapicero rojo y el lapicero cuatro elementos con esos cuatro elementos la mayoría de las personas que son ahora sus docentes sus padres y sus abuelos con esos cuatro elementos hicimos la primaria del bachisarato hoy en día entra uno a la papelería la norma papelería occidente papelería molano papelería nacional papelería diversidad y encontramos que usted no tiene plata para traerse toda esa variedad de lapiceros por los colores las formas y los diseños no tiene usted no le alcanza la plata entonces esto se debe pues a la gama a la paleta de pigmentos y colorantes con que cuentan hoy en día estos productos ahora nos vamos para los aditivos ¿qué hacen los aditivos? gracias a los aditivos tenemos los secantes casi casi entre comillas instantáneos de la tinta por eso ustedes escriben y escriben y si le pasan la mano al cuaderno en este momento así usted no se le corre la tinta más fácil se borra la letra ahí en las diapositivas dándole yo al tablero para que se borren que borrasen de ahí de su cuaderno ahora ya en mi época usábamos un borrador que la mitad era borrador de nata para lápiz y la otra mitad era un borrador duro, áspero parecía arena comprimida y ese borrador lo usábamos nosotros para borrar cuando nos equivocábamos escribiendo lapicero ríase usted las troneras los huecos y las cochinadas que le hacían los de cuaderno para después terminar rellenándolo con el corrector para que no se viera tan feo entonces estos aditivos les decía que lo que permiten es un secado casi que instantáneo de la tinta y usted no se vaya con la mano llena de tinta ¿cierto? que ese es un problema de los izquierdos los fabricantes no se han inventado el lapicero para el izquierdo veo que no lo necesitan porque la fórmula está en los aditivos ahí está el truco en los aditivos entonces no necesita crear un lapicero para izquierdos no lo necesita muy bien vamos a mirar que vamos a mirar los bloqueadores de luz ultravioleta y son estos disolventes que como su nombre lo indica ahí permiten que las tintas algunas pues sean fluorescentes algunas no traspasen la luz otras si traspasen la luz dependiendo la necesidad y dependiendo del requerimiento ¿cierto? entonces esta parte de los disolventes y bloqueadores de luz ultravioleta pues lo que hacen es que por ejemplo en el caso de sus cuadernos en el caso de sus cuadernos usted tiene ese cuaderno y dentro de 15 años va a mirarlo y la hoja está amarilla pero la tinta se conserva casi tal cual como cuando la escribió porque tiene unos disolventes y unos bloqueadores de luz que hacen que la tinta pues entre comillas no se biodegrade o que si se biodegrade no se degrade tan rápido por eso vayan consulten los cuadernitos que ustedes tenían de la primaria o de transición y miren la letra si prácticamente es la misma letra que yo utilice me retraco la letra no el trazo el trazo prácticamente es el trazo que yo usaba en ese tiempo así está se está conservando en el mismo color la misma tenuidad de iluminación por llamarlo así esa iluminación que tienen los textos muy bien que yo usaba en el mismo color que yo usaba en el mismo color